Queridos amigos, muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto nuevamente. Y antes que todo, quiero agradecer a todas las personas que han apoyado la realización de este programa de entrevista. Hoy tengo el gusto de presentar a un excelente amigo. Él es abogado, es licenciado en Derecho, se dedica a la rama inmobiliaria, es nacido en Ciudad Constitución, es Baja California Sur, y me da muchísimo gusto. También quiero presentarme, yo soy Mariano Lemus López, director de este programa. Y con mucho gusto les presento a mi querido amigo y licenciado Luis Carlos Covarrubias. Luis, ¿cómo estás? Bien, Mariano, gustoso de saludarte nuevamente. Me da gusto tener otra vez esa cercanía contigo, tenía tiempo sin verte. Así es. Pero gustoso de que estés vigente y siempre, siempre avante en lo que haces y siempre actualizado en el acontecer cabeño, ¿no? Así es, mi querido Luis. Es importante. Y me da mucho gusto tener en las filas a gente como tú, conocidos, amigos. Antes que sigamos, mi querido Luis, tú naciste en Ciudad Constitución, ¿es correcto? Es correcto, sí. ¿Y desde cuándo llegaste a Los Cabos, por favor? Yo, efectivamente, lo que lo comentaste, nací en Ciudad Constitución y hago mi educación kinder primaria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y regreso a ser en San José del Cabo secundaria. Y nuevamente me regreso a Guadalajara a estudiar en la propia universidad. Y ya en Cabo, pues, tengo desde el año 2000, que es cuando me gradué a finales del 99 y regreso a Cabo, ya a radicar en el año 2000. Y, pues, bueno, contento, ya con 22 años en Los Cabos, hemos hecho camino al andar, hemos trabajado aquí. Soy de gente originaria de San José del Cabo. Tengo mucha familia por acá. Entonces, sí, 100% bajacliforniano, como tú lo dijiste, Choyero. Pues, qué bueno. Una bendición. Me da mucho gusto. Y desde cuándo, desde cuándo te nació la cosquillita de dedicarte a la rama inmobiliaria, ¿tú ejerces como licenciado en Derecho en la rama inmobiliaria o eso es de tu función? Sí. Sí, sí lo ejerzo. La verdad es que los comienzos, los principios los traigo de mi madre. Mi madre siempre se dedicó a los bienes raíces, primero en Guadalajara, después ya llegué a Cabo y ya con un patrimonio propio, con un patrimonio propio, perdón, empieza a hacer sus primeros pininos, primeros desarrollos. Y empieza precisamente en el área de Cabo del Este, que en aquellos ayeres que estoy hablando de finales de los noventas, puede ser un tema de un lugar de lejanía, precioso, unas playas encantadoras, pero no estaba pegado a San José del Cabo o no estaba muy visto por el ejército. Entonces, pues fue un duro comenzar, pero gracias a Dios con esa tenacidad y esas ganas de salir adelante, se hizo el primer desarrollo muy exitoso y en menos de tres años terminamos de desarrollarlo, incluso de venderlo. Y nos vamos al segundo desarrollo. Igual nos va muy bien, gracias a Dios. La gente chollera, que fueron los primeros que empezaron a invertir, lógicamente americanos, algunos canadienses, le tuvieron fe a la zona porque es un lugar encantador, tiene unas playas divinas, hay actividades acuáticas, hay ahora, hoy por hoy, hay mucho que hacer por allá, andar en racers, ir a pescar, andar en lancha, surfear. Y ya es un punto conocido hoy en día, ¿no? Decirte que fuimos los pioneros en desarrollar la zona, un desarrollo allá en el área de VINORAMAS, precisamente, en Cabo del Este. Y, bueno, de ahí hemos seguido creciendo en el tema inmobiliario, ¿no? Hoy por hoy ya hay más desarrollo, ya hay más conocido, ya hay más ambientación, ya hay más actividad. Pero sí es gratificante decir que fuimos de los fundadores de la zona. O sea que ustedes fueron los pioneros, vamos a decir, los pioneros de la zona del Cabo del Este, que además, de veras, como tú dices, es un lugar precioso, es un lugar hermoso, y con mucha oportunidad de desarrollo. Lo cual, pues, me permite felicitarte a ti, felicitar a Patti, y qué buena idea. ¿Y actualmente siguen desarrollando en esa área o ya cambiaron de área? Bueno, seguimos en la zona, nos metimos y somos los únicos desarrolladores como familia, como la ECHEA, en el desarrollo de creencia. Ahí somos los únicos propietarios externos dentro de la creencia. Hicimos nuestra propia lotificación, y gracias a Dios, pues, ya 100% vendida. También un producto de éxito. Y, pues, hoy por hoy, nuevamente, queriendo empezar otro nuevo desarrollo en Cabo del Este, precisamente en el área de VINORAMAS. Y lotificar, vender. Al principio lo hicimos con el tema del financiamiento para invitar a la gente a que conociera, que fuera, que se animara, y que compartiera, que era lo importante, ¿no? El que se supiera que existía, el que se supiera que había lo que hay, estas bellezas que tenemos. Hoy por hoy se ha logrado. Han llegado grandes desarrolladores. Usted puede decir que ya hemos tenido acercamientos, ya hemos tenido negociaciones con buenos grandes desarrolladores. Y se ha creado en Cabo del Este el área de lujo de los cabos, que es importante mencionarlo. Se está tomando como un área de calidad para lo bueno y para lo mejor en cuanto a proyectos hoteleros, inmobiliarios, que te ofrecen productos desde hoteleros, desde condominiales, desde residenciales, en fin, marinas, campos de golf. Hoy por hoy, pues ya tenemos a Puerto Los Cabos ahí, un gran desarrollo. Tenemos al grupo Vidanta. Y por el otro lado, que esto es en la zona sur, y en el lado norte, pues ya tenemos a Four Seasons. Y en el grupo Diamán, asiático también con mucho dinero. Y se han hecho desarrollos de grandes dimensiones, donde no nomás se compra el frente de playa para hacer el hotelito, sino que se compran ochocientas mil hectáreas para desarrollar un complejo turístico, ¿no? Que te abarca lo que te mencionaba, desde la zona residencial, el hotel, el tiempo compartido, condominial, incluso la zona comercial. Boulevares muy, muy, muy bonitos. Entonces, estamos creciendo, estamos creciendo bien. Vamos pensando en el futuro y sin lugar a dudas va a ser la zona del lujo de Los Cabos. No sé si lo veo de otra manera, pero el crecimiento para allá viene bien. Fíjate que yo tuve oportunidad de estar en un desarrollo cuando inauguraron, que vino una banda muy importante. Creo que vino Creedant, no me acuerdo con la exactitud. Pero en ese desarrollo, los propietarios que compraban ahí, tenían en su propiedad estacionamiento para su propio yate o su propia lancha. Sí. Lo cual se me hizo muy atractivo y como ahorita estás hablando de desarrollos de lujo, te quiero preguntar si ustedes también participaron en ese desarrollo. No, no, nosotros ya no hemos participado ahí. Nosotros estamos más en el área central del Cabo del Este, justo donde se conjunta con el camino vecinal que viene del aeropuerto hacia el área justamente de Vinoramas. Estamos más para el área centro, pero cada vez nos está llegando más la marcha de estos grandes desarrollos, ¿no? En la mancha de estos grandes desarrollos. ¿En qué consiste el lujo de ese desarrollo? ¿En nuestros desarrollos? Sí, el tuyo. Bueno, ahorita lo que te digo, tenemos notificaciones. Tenemos tres notificaciones. Uno ya más completo, ya con fachadas, estructura de concreto. Son privadas muy bonitas que están en el área de Punta Perfecta. Y bueno, ya también hemos tenido grandes proyectos que sabemos que vienen por ahí, por la zona, ¿no? Vendrán proyectos hoteleros, vendrán marinas, vendrán capos de voz, vendrán residencias, si te lo comentaba. Ahorita estaremos desarrollando nuevamente otra notificación, ya también para venta, para hacer ya tu residencia. Nosotros nos enfocamos más en el tema de notificación para residencial. Qué buena información nos estás dando. Sí, hasta hoy lo han acorpado, pues tenemos dos marinas de entrada, ¿no? Seguramente habrá tres o cuatro porque viene interesante. Tenemos el tema cercano de Cabo Pulmo, que es un patrimonio de aquí de nosotros. Este, está la ribera. Y lo importante del área en la que estamos nosotros es que justamente ahí va a aterrizar la carretera que viene directo del aeropuerto. Entonces estarás en no menos de 20 minutos en el lugar. Entonces mucha gente llegará, tomará. Hoy en día hay gente que no llega a los cabos. Se va a Cabo Leste y manda a alguien con sus cosas para consumir. Y ni siquiera se toma la molesta de venir a San José ni a Cabo Sánchez. Es interesante. Porque el área tiene y ofrece cosas por conocer, ¿eh? Muy bien. Los amaneceres, los atardeceres, no te puedo decir. Ya ni me digas, me imagino. Es impresionante. Luis Carlos, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres una persona superficiosa? No creo. ¿Tienes algún ritual en la mañana cuando te levantas? ¿Te levantas con el pie derecho o algo así que nos quieras platicar? Ya te voy a hacer las preguntas directas. No, soy una persona que me levanto a trabajar. A tratar de producir, a tratar de estar activo, a tratar de aprender, porque trabajando aprendes mucho. Dicen que la práctica hace al maestro, ¿no? Tu ritual es trabajar. Ya me quedó bien. Sí, soy una persona que me gusta trabajar. Me desespera en no trabajar, créeme. Otra pregunta, Luis Carlos. ¿Quién es tu héroe? ¿A quién admiras más, por favor? ¿A quién admiras más, por favor? No, sin lugar a dudas, a mi madre. Ha sido una gran empresaria. Ha sido, pues imagínate, mi maestro. De toda la vida es una mujer que ha salido adelante. Y pues no es lo mismo decirte él hoy que él hace 30 años, ¿no? Y cómo era el tema de la participación de la mujer, cómo podías entrar a ciertos lugares o no, cómo eras aceptado o no, ¿no? Y se fue abriendo camino, brecha. Y es una mujer que hoy por hoy, pues, es una persona digna de admirarse. Es mi madre, te lo digo, es mi madre, pero no puedo dejar de presumirla. Es una mujer que ha dejado huella en la zona de los cabos en el tema inmobiliario. Yo creo que es una persona que no conozca a Patricio Lachea. Totalmente de acuerdo. Que hable de bienes raíces hoy por hoy. Es un ícono para mí, Pati. Y por cierto, pues aprovecho para que también mandarle un saludo a Pati, que espero pronto poderla entrevistar. También será muy interesante. Con todo el gusto. Le hará gusto saludarte. Te tiene buena historia. Sí, Luis, me dijo que andaba ocupada, pero que creo que para noviembre lo vamos a poder entrevistar. Sí, sí, sí. Entonces, pues, he estado enfocado en eso. Como lo decías bien, soy abogado. Entonces, durante un tiempo litigué. Me retiré del litigio justamente porque me empezó a ganar el área inmobiliario. Y hoy por hoy, el lado del derecho que te manejo es el inmobiliario. El derecho inmobiliario, el derecho corporativo. Entonces, pues, me dedico mucho precisamente a los temas, pues, ya llámense fiscales, administrativos, legales, de tramitología. Como pez en el agua te mueves. Como pez en el agua. Y gracias a Dios también, pues, estoy en el área de desarrollo, de desarrollar las mismas propiedades. Entonces, es un ganar, ganar todos los días, aprender, trabajar. Y, pues, estar aquí en el ambiente laboral cabeño participando. Muy bien, Luis. ¿Quieres decir cómo se llama tu empresa o cómo te puedo buscar en las redes? Sí, mira, yo soy, este, estoy como VCR, Real Estate. Estoy Luis Carlos Covarrubias. Y, pues, bueno, estoy aquí en el centro de San José. Aquí en Álvaro Obregola y en Plaza Madrid. Ahí tengo mi oficina. Estoy a sus órdenes. Y te digo, tenemos diferentes productos por ofrecer. Estamos, este, ahorita, como te comentaba, comenzando otro nuevo desarrollo. Y seguiremos, seguiremos pendientes del acontecer, del crecimiento de los cabos. Estamos empujando temas también de reglamentación, porque es justo decirlo que hace falta una buena reglamentación. No hay un plan de desarrollo urbano que dirige esa mancha, ¿no? Desde el Cabo del Este estamos basados en un plan de ordenamiento ecológico. Entonces, nos hace falta orden, nos hace falta definir ciertas reglas del juego, aunque, como te lo comento, gracias a los grandes desarrollos que han llegado, ellos han sido los que han puesto las reglas. Y les conviene y nos conviene que hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque si compras una gran cantidad de terreno para hacer diferentes desarrollos, es lógico que vas a hacer bien las cosas para que lo que siga, siga produciendo y siga produciendo bien. Entonces, eso nos ha llevado a hacer unos buenos bulevares, unas buenas marinas y todo lo que te comento que ya está demandando. Entonces, eso es lo que nos ha fortalecido en Cabo del Este. Perfecto, Luis. ¿Dónde te puede uno contactar? Te paso mi teléfono, 624-12-246-37 y estoy en el email ahorita de luiscarlosabogado.gmail.com Perfecto, Luis. Ya por último, para ya no quitarte más tu tiempo, dinos o recomiéndales algo a la gente que tenga la inquietud de dedicarse a lo que tú haces, por favor. Que se animen. La verdad es que Los Cabos ha sido un semillero de oportunidades para mucha gente que ha llegado y mucha gente que ha llegado ya ha crecido. Ya ha crecido a niveles muy superiores a como hubieran crecido si se hubieran quedado en sus lugares o en sus espacios. Los Cabos te brinda esa grandeza y el poder crecer de esa manera. Aquí en Cabo el que llega y quiere trabajar, trabaja. Y el que quiere crecer, crece. El que no ha crecido es porque no ha querido y no se ha puesto las pilas. Por Los Cabos tiene todo para poder crecer. Y bueno, estamos ahora en espera de nuevas dinámicas de trabajo, de nuevas herramientas. Ahora con estos jóvenes que llegan con propuestas nuevas, con maneras de trabajar diferentes. Pues también le iremos aprendiendo e irlos tomando en cuenta porque al final ellos son los que van a ser los siguientes que van a dictar las reglas de lo que viene para el futuro. Tienen una fuerza impresionante. Estoy realmente sorprendido. Y bueno, hay que aprenderles y hay que saber cómo nos vamos a mover porque sí tenemos que atender también ese nicho de mercado. Pues Luis Carlos, ha sido un enorme placer platicar contigo. La verdad, nos has dado mucha información, muy importante. Y sinceramente te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, te vamos a dejar. Y a nuestros amigos que nos hacen favor de ver este programa de entrevistas, les pido que se suscriban a nuestro canal. Se llama Gente Brillante e Interesante. Que activen la campanita para que les lleguen los nuevos videos. Y que por favor compartan. Es muy importante que compartan. Y a ti también, mi querido Luis Carlos, te pido que compartas la entrevista con mucho gusto. Con mucho gusto. Te agradezco, Mariano. Enorme el placer de poder platicar contigo, que era muy difícil localizarte. Hombre, discúlpame, pero anda afuera ya. Ya estamos aquí otra vez. Ok, Luis, que tengas un buen día. Gracias, Mariano. Que tengas un buen día. Un gusto en saludarte. Bye. Másate. Másate. Me diferente. Másate. Másate. Gracias por ver el video.